Bancada conservadora del Senado propone que se amplíe la edad autorizada para la venta de consumo de licor a jóvenes. Pasaría de 18 a 21 años. ¿Qué opina la gente que solo desde los 21 años de edad se pueda consumir alcohol? La responsabilidad de las personas o de las jóvenes no está en la edad que tengan, sino en lo que les enseñen sus padres. Senador Andrés Cristo lanza voz de alerta por coletazo de la crisis de Venezuela. Tiene una de las mayores tasas de desempleo, tiene la mayor tasa de informalidad que hay en Colombia. Habitantes de la frontera con Venezuela hablan de la situación que atraviesan en este momento. No hay un mal obvio porque Cucuta depende del 70%, Cucuta está en una sociedad que depende de sí misma. Les tenemos el ABC del Plan Nacional de Desarrollo. Lo que no esté en el Plan Nacional de Desarrollo no puede ser presupuestado en ninguno de las anualidades fiscales. Senador Velasco pide que bajen los precios de la gasolina en Colombia frente al panorama internacional de los precios del petróleo. No importa cuánto baje el petróleo a nivel mundial, los colombianos seguiremos pagando los mismos altos precios de gasolina. En cuatro años estaría lista la doble calzada en el Valle del Cauca. Va a cortar la distancia en cerca de 45 minutos. Las memorias y las joyas más valiosas que ha marcado la historia las encuentra en esta pequeña casa de la Candelaria. Les contamos. El legado de la senadora Gilma Jiménez por los niños en una fundación y en un proyecto de ley. Lo que queremos con eso es poder trabajar y apoyar los casos que a diario le llegaban a mí. Les tenemos la respuesta a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. Una propuesta del Partido Conservador pretende elevar de 18 a 21 años la venta y consumo de alcohol para los jóvenes en Colombia. Se trata de cambiar un artículo del Código de Policía para que disminuyan sustancialmente los altos índices de consumo de licor por parte de los adolescentes. En Colombia, según datos del Ministerio de Salud, la edad de consumo de licor empieza a muy temprana edad. Si mira específicamente el grupo, entre 11 y 18 años está en 13 años de edad, la edad de inicio. Situación que causa efectos nocivos en la salud de los menores. Es posible que bajo efectos del alcohol también pueda tener situaciones de riesgo como relaciones sexuales no protegidas y pueda adquirir VIH. Según estudios, los factores de consumo de licores menores son múltiples. Los amigos, los medios de comunicación y en muchos casos el entorno familiar influyen. Un niño que ve a su padre llegar borracho, que le pega a la mamá, que es víctima del maltrato de su padre en ese estado de consumir licor, pues es un niño que va a ser víctima fácil. Es por esto que el Partido Conservador incluirá una propuesta para que en el nuevo Código de Policía se establezca la edad para consumir licor a los 21 años y no a los 18 como está en la actualidad. Y es que según el Ministerio de Salud, mensualmente unos 650 mil jóvenes menores de edad entre los 12 y 17 años consumen licor en Colombia. Los más afectados, los estratos bajos. En Bogotá, Carlos Higuita, NS Noticias. ¿Y qué dice la gente en la calle sobre la ampliación de 18 a 21 años como la edad para consumir bebidas alcohólicas? Nuestra compañera Marixa González nos cuenta. Según estadísticas, en Colombia los jóvenes comienzan a tomar entre los 13 y 14 años. La responsabilidad de las personas o de las jóvenes no está en la edad que tengan, sino en lo que les enseñen sus padres. Podrían hacer propuestas más como incentivar a la gente de cómo saber manipular de pronto más el consumo de alcohol, ¿me entiendes? Con propuestas, campañas. Eso viene de familia, eso viene de educación de casa, educación en los colegios. Yo creo que es una buena medida, es copiar digamos el sistema que tiene países más desarrollados como Estados Unidos o Canadá. Sin embargo, yo creo que el tema del consumo de alcohol viene más atado a la sociedad. Así como esta medida y el incremento de la educación en los planteles educativos y mayores controles en los bares y las tiendas podría disminuir el consumo de alcohol en la juventud colombiana. El marzo comenzará la discusión para incluir esta medida en el Código de Policía. En otras noticias, para el senador Andrés Cristo, la situación de su ciudad natal, Cúcuta, no está nada fácil. Sus coterráneos se ven afectados por la crisis del país vecino, Venezuela. La crisis política y económica de Venezuela y los cierres de la frontera han afectado directamente a la ciudad de Cúcuta. Tiene una de las mayores tasas de desempleo, tiene la mayor tasa de informalidad que hay en Colombia. Ante esta crítica situación, el legislador hizo un llamado al gobierno para que a través de la inversión pública se empiece a activar la economía. Inversiones como el acueducto, como la vía Tibú-La Mata para salir hacia el norte del país, como terminación hacia Pamplona, Bucaramanga. Cristo pidió también aumentar los cubos de la gasolina en el departamento y así evitar el contrabando. Prácticamente se le está obligando al cocuteño a contrabandear la gasolina. Asegura el senador Cristo, Cúcuta no necesita a Venezuela para crecer en lo social y en lo económico. Lo que se debe es cambiar la forma de mirar la ciudad. Y empiecen a mirar a Cúcuta, como siempre he dicho, no como la última parte del mapa de Colombia, sino donde empieza realmente el país. Los colombianos compartimos 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela, donde nos unen temas económicos y sociales. En ese noticias, indagó con los habitantes de esta parte del país la situación que atraviesan actualmente. Empezamos con Cúcuta. Para el alcalde de Cúcuta, la situación de la capital de norte de Santander por la crisis de Venezuela es favorable. Según el mandatario, se ha generado más comercio y los cucuteños están comprando en su ciudad. No se van a comprar en Venezuela y se quedan comprando en Cúcuta. ¿Y por qué no van a comprar en Venezuela? Porque no hay nada que comprar. Considera que esta situación ha generado más empleo. El año pasado empezamos con el 19.5% de desempleo y terminamos en el 12.4%. Para algunas personas también es buena la situación. Vamos a tener los ojos puestos en lo que producen los comerciantes, en lo que producen nuestros campesinos en esta región. Sin embargo, hay quienes consideran que, al contrario, se ha afectado la situación económica de Cúcuta. No hay un malo, obvio, porque Cúcuta depende del 70%. Cúcuta todavía es una ciudad que depende de sí misma. Cúcuta depende económicamente prácticamente de Venezuela. La frontera es... somos hermanos y eso afecta mundialmente aquí. ¿Y qué pasa en Arauca, una región que limita al norte con Venezuela y que es netamente agrícola, petrolera y ganadera? La crisis por la falta de alimentos en Venezuela también afecta a regiones fronterizas como Arauca. Y muchas personas balan al vecino país, que es el amparo, ¿por qué? Por la economía que hay en Venezuela. Pero ahorita ya no se consigue nada, no se consigue el arroz, no se consigue la pasta. Ahora no puede traerlo a nadie allá, que era más cómodo. Ni aquí, pues, lleva para allá nada, porque tanto es riesgo los venezolanos como nosotros los colombianos aquí en Arauca. Los habitantes de Arauca lamentan que la crisis del vecino país afecta a regiones tan ricas como la suya. En este momento, muchas de las personas, siendo que somos colombianos, estamos queriendo vivir del producto venezolano, cosa que no debiera ser. Que por favor reúnan los pueblos, no alejen los pueblos, porque acuérdense que ustedes están por dos cosas, uno por la constitución y otro por el pueblo. Los habitantes de esta región están esperanzados en que se vuelva a reactivar la economía del vecino país, para así fortalecer las relaciones comerciales, especialmente en esta región fronteriza. El senador Luis Fernando Velasco se pronunció sobre los precios de la gasolina, que no bajan a pesar de la caída del precio del petróleo. Como incoherente, así calificó el senador Velasco la decisión del gobierno frente al precio de la gasolina. La incoherencia de subirnos la gasolina y subirnos el diésel cada vez que sube el petróleo a nivel internacional, pero no bajarnos la gasolina ni bajarnos el diésel ahora que ha bajado sensiblemente los precios del petróleo. Según los senadores de la Comisión de Seguimiento al Precio de los Combustibles, en Colombia el precio de la gasolina no bajará debido al fondo parafiscal que se creó en la reforma tributaria. No importa cuánto baje el petróleo a nivel mundial, los colombianos seguiremos pagando los mismos altos precios de gasolina, porque hay un fondo parafiscal que se queda con ese ahorro. Ese debate continuará, lo hemos traído al Congreso y al país desde hace dos años. En los últimos seis meses el precio internacional del petróleo ha bajado de 106 a 46 dólares. Y con el propósito de analizar la problemática existente por las tarifas de gas en la costa caribe, se reunieron las comisiones quintas de Senado y Cámara. Y al respecto se refirió el presidente del Senado, José David Name. Colombia es un solo país y no entendemos cómo puede una región tener un aumento tan drástico del 25% y otra región del país tener un descenso en sus precios del 3 al 4%. Sobre todo si los precios del gas a nivel internacional están bajando. Y con una millonaria inversión en obras de infraestructura, el gobierno nacional empezará en los próximos días la ejecución de grandes obras como la doble calzada hacia Buenaventura y el mejoramiento integral del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali. En total serán 5 billones de pesos a ejecutarse en el valle. Uno de los megaproyectos serán los 32 kilómetros de la doble calzada Mulalolo o Guerrero Buenaventura. Va a cortar la distancia en cerca de 45 minutos. Lo que hoy uno transita en dos horas pues va a quedar en cerca de hora y cuarto, hora y media a Buenaventura. La doble calzada contará con nueve túneles y 31 puentes beneficiando directamente a los departamentos del Valle y Cauca y generando de paso 4.700 empleos directos. Según el anuncio que dio el vicepresidente de la República y la ministra de Transporte en aproximadamente cuatro años, la obra comenzaría en las próximas semanas y repito, es una obra que por décadas estábamos esperando los vallecaucanos. Con esta adjudicación otorgada a un grupo colombo-español, el gobierno cierra la primera ola de vías de cuarta generación. ¿En qué presidencia y años se ordenó la construcción del Capitolio Nacional? En NS Noticias iniciamos una sección para explicarles sobre diferentes temas de interés legislativo. Hoy el ABC es del Plan Nacional de Desarrollo que inicia su discusión la próxima semana. ¿Por qué el Plan Nacional de Desarrollo? Cada cuatro años el Congreso de la República recibe del gobierno un documento, una hoja de ruta que contiene las bases para alcanzar los compromisos del presidente cuando era candidato. Son las propuestas de su campaña que se enmarcan en una ley que se llama Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué debe contener el plan? El Plan Nacional de Desarrollo contiene toda la inversión social, económica y ambiental que se va a ejecutar durante el cuatrenio. Lo que no esté en el Plan Nacional de Desarrollo no puede ser presupuestado en ninguno de las anualidades fiscales. ¿Cómo y quién lo presenta? El plan lo debe presentar el gobierno durante los seis meses siguientes a la posesión presidencial. ¿Cuál es el papel del Congreso? Una vez el Congreso recibe esta hoja de ruta, los legisladores inician una serie de audiencias públicas en todo el país para escuchar los sectores productivos y sociales. Esta vez tendrá como eje programático la paz, la educación y la equidad. Nuestra directora Azucena Lievano habló con el senador Jorge Hernán Pedraza del proyecto llamado La Ruta Libertadora y que incluye varios departamentos. El senador Jorge Pedraza está liderando un proyecto de ley sobre el Bicentenario de la Independencia de Colombia. Pues hay un documento que el senador le entregó precisamente al director de Planación Nacional para que se incluyan ahí varios sectores importantes de seis departamentos que necesitan un desarrollo importante. Senador, bienvenido al Noticiero del Senado. Gracias a Susana. Me llaman Jorge Hernando siempre porque hay un Jorge Pedraza de ingrata recordación en este país. Este es un proyecto muy importante. Todos los proyectos de ley que vienen al Congreso, por supuesto, y más que si son de iniciativa parlamentaria, siempre tienen un nivel de importancia porque involucra seis departamentos. Arauca, Meta, Casanare, por supuesto Boyacá de una manera más importante, Santander y Cundinamarca. Esto lo que significa es que no es un proyecto de mi interés, sino del interés ciudadano, del interés general y del interés del país. De tal manera que si ustedes observan, este tiene un contenido muy importante. No es simplemente una ley de honores, no es simplemente un saludo a la bandera. Hay unos contenidos que reivindican a la sociedad. Exacto, senador. Porque ahí usted habla, por ejemplo, del sector agropecuario, la infraestructura vial, el mejoramiento social, habla también del turismo, la protección ambiental, la minería, todos esos temas que definitivamente requieren esas regiones. Pero digamos, ¿qué necesita específicamente? Azucena, ¿en qué consiste en síntesis el proyecto? El proyecto pretende que la nación le devuelve y le pague la deuda histórica que tiene con esta región. Pagar la deuda histórica implica que se inviertan entre 5 y 6 billones de pesos. ¿Usted qué tanta confianza tiene en que este proyecto de verdad se dé? Lo ideal es que este sea aprobado como ley de la República y sea la columna vertebral del desarrollo y del plan de desarrollo nacional para esta región. Y esa es la carta de navegación. ¿Qué nos importa? Con ley inserta en el plan de desarrollo, lo que importa es que tenga el dinero para poder hacerle el cumplimiento a eso que es prácticamente un acto de justicia y de equidad para con esta región. Senador, muchísimas gracias por estar con el noticiero del Senado. Gracias, Azucena. Soy Azucena Lievano. La próxima semana, más temas para contar. Acciones de prevención y promoción para evitar catástrofes ambientales a futuro es lo que se pretende en un proyecto de ley que ya inicia su trámite en el Senado. La iniciativa del senador Luis Fernando Duque está basada en tres ejes. El principal, educar desde la primera infancia. Para establecer cultura frente al cambio climático y políticas públicas para contrarrestar los efectos de ese cambio climático. El cuidado de las fuentes, la sustentabilidad del medio ambiente, el manejo eficiente del agua potable serán los otros complementos del proyecto que le darán herramientas a los gobernantes para que adelanten acciones efectivas. En el presupuesto nacional hayan unas partidas básicas y que en cada uno de los municipios se les asuma esa función a los comités de riesgo para que también tengan el concepto de cambio climático. El senador antioqueño hizo un llamado a conservar las cuencas, los páramos, no contaminar los ríos y evitar la tala de bosques. La Biblioteca Luis Carlos Galán Sarmiento del Congreso es un espacio abierto a todos los ciudadanos. Allí encontramos colecciones invaluables. Por ejemplo, la Constitución de 1820, restaurada por el Archivo Nacional y otros textos que cuentan la historia del país. Libros de sociales, leyes, geografía y la más completa colección de las memorias que han marcado la historia del país se encuentran en la Biblioteca del Congreso o más conocida como la Biblioteca Luis Carlos Galán Sarmiento. Es pública y la información que ofrece es para todos los ciudadanos. Nuestros principales usuarios son los estudiantes de derecho y la gente que está haciendo investigaciones en el área legislativa. La Biblioteca cuenta con tres salas de consulta que son la sala de depósito legal, colección general y la más importante, la sala patrimonial. Contenemos, digamos, las memorias de los expresidentes. Este es un espacio de puertas abiertas a todos los ciudadanos, estudiantes de derecho, historiadores y hasta extranjeros quienes se encuentran en esta casa, ubicada en la Candelaria, un atractivo invaluable por su arquitectura, pero además por ser un valioso inmueble patrimonial. El ingreso es libre, los invitamos a que nos conozcan. También tenemos un portal, estamos en la página de Senado, aparece un link con la Biblioteca del Congreso, ahí ustedes tienen acceso a un catálogo en línea. Un sitio quizá poco conocido, donde se encuentran las joyas más valiosas que han marcado la historia del país, como la Constitución de 1820. Pero además una biblioteca bastante completa que cuenta con cerca de 100.000 libros y sigue creciendo, ya que toda persona que publique por ley debe regalar una copia. El Capitolio Nacional se comenzó a construir bajo el mandato de Tomás Cipriano de Mosquera en 1848. Su construcción se terminó en 1926. La senadora Teresita García hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se le dé pronta solución a la escasez de medicamentos y repelentes para combatir el virus del chikungunya en el departamento de Sucre. Hacerle un llamado al Gobierno Nacional para que, no sé de qué forma, haya más acceso a estos medicamentos y la gente pueda sobrellevar esta enfermedad. Un recorrido por 13 municipios del sur de Bolívar hizo el senador Fernando Araujo, con el fin de conocer a fondo los problemas de sus habitantes. La senadora Taira Galvis nos contó acerca del proyecto de infraestructura vial que seguirá impulsando en esta legislatura. Para poder hacer posible esas necesidades que tienen las zonas rurales colombianas, de sacar a los campesinos su producto, de responder de una manera efectiva a los TLC. Los temas de la Secretaría General le interesan también a los calanes regionales, tanto que Telecaribe envió a una de sus representantes para conocer más a fondo los temas legislativos. Y tenemos a continuación lo que nos escriben nuestros televidentes. A la pregunta, ¿cuál cree usted que son las dificultades para acceder a la educación en Colombia? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Alberto Hino. No hay duda que los altos costos del sistema educativo son los que impiden el acceso al mismo. Arroba Guerrero Raya al Piso Reyes B. Las dificultades para acceder a la educación superior es monetaria, ya que esta sociedad no valora el conocimiento. Arroba Alex de Cerrato. Las dificultades para acceder están más en educación superior, por costos, falta de cupos, bajo puntaje ICFES. Arroba Azteca 2717. La falta de alcanzar la educación es discriminación de edades y económica, mucho trámite y temor a estafas u San Martín. Participe en el sondeo semanal respondiendo. ¿Está de acuerdo en que se debe cambiar la edad de 18 a 21 años para el consumo de alcohol? Envíe sus respuestas con el numeral NSNoticias o a arroba Noticiero Senado. ¿Qué dicen los senadores en la red? Les contamos. Arroba José David Name. Escapa en precios del gas contamina el clima social en la costa caribe. Arroba Arlet Raya al Piso Casado. Con iniciativa del gobierno nacional de dar becas y formación a profesores y docentes, se fortalecerá la educación en el país. Arroba Mario Feralco. El PND debe ser incluyente con Sucre y Cincelejo para ayudar a este departamento a superar su rezago histórico. En otros hechos, la hija de la fallecida senadora Gilma Jiménez, una mujer que hasta sus últimos días dio la batalla por la defensa de los niños, trabaja hoy día por el legado de su madre. Un legado que se mantiene vivo es la defensa de los niños. Una batalla que dio la senadora Gilma Jiménez y que hoy que ella no está, es abanderada por su hija Joana Salamanca. Vamos a buscar prisión perpetua para violadores, asesinos, secuestradores, maltratadores de niños. Joana nos contó sobre la fundación Gilma Jiménez Primero Nuestros Niños, un proyecto que está comenzando a estructurarse. Tenemos ya los documentos para poderla registrar, para poder iniciar con esa fundación, porque lo que queremos con eso es poder trabajar y apoyar los casos que a diario le llegaban a mi mamá. El eje central de esta fundación es la defensa de los niños, como alguna vez lo soñó su madre, pero además es un espacio donde las familias encontrarán apoyo y una guía. Atenderíamos niños porque nosotros no somos expertos en atención de niños, pero lo que sí haríamos es guiar a esas familias desde el momento en que les sucede su desgracia, porque eso es lo que les pasa, y poderlos orientar a dónde tienen que ir, con quién tienen que hablar. Por su parte, el partido de la U, en cabeza del presidente del Senado, ha decidido a través de un proyecto revivir el referendo de prisión perpetua para violadores de niños, y de esta forma apoyar la batalla incansable que dio la fallecida senadora Gilma Jiménez hasta el último de sus días. Antes de despedirnos, el Senado de la República le expresa sus más sentidas condolencias al senador Antonio Navarro Wolf y a su familia por la pérdida de su hijo. El abrazo solidario de todos en este momento y mucha fortaleza. Nos acompañamos en esta difícil situación. Y cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Recuerden seguirnos en las diferentes redes sociales, nos encuentra en Facebook como SenadoGovCo, en Twitter, arroba Noticiero Senado, y por supuesto, en nuestra página web, www.senado.gov.co. Muy bien, llegamos al final, pero de esta emisión. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. Chao. 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 Chao.